Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinite Magic Ray y seguimos con nuestra línea de videos guías de los dungeons de Dwarven Ruin y esta vez le toca la oportunidad a Netja Netja es el primer boss donde farmeamos artefactos y en el caso de Netja podemos farmear artefactos de clase eso quiere decir que si es de ataque, de defensa o de soporte lo cual es sumamente importante vamos a entrar rápidamente aquí a Netja de nuevo, aunque lo he dicho ya en todos los videos pero bueno, aquí lo importante para temas de farmeo el primer piso interesante es el 15 que ya podemos obtener artefactos 4 y 5 estrellas ¿verdad? bueno, digamos el primero así, súper interesante es el 11 porque ya podemos empezar a obtener artefactos de 5 estrellas pero digamos, para farmear para eventos y eso el 15 el 19 y el 26, esos son los pisos clave ok, yo por ejemplo ahorita yo estoy farmeando en el piso 19 que es el primer piso donde ya podríamos obtener artefactos de 6 ya yo vencí todo esto pero no es 100% entonces yo prefiero irme a un piso más bajo que igual puedo obtener de 4 a 6 y es 100% confiable que voy a ganar una pelea o por lo menos casi 100% y entonces eso es súper importante o sea, nos vamos a meternos acá en esta batalla y vamos a analizar qué hace este boss o sea, qué es lo especial de este boss debo decirles que ya, por ejemplo los primeros 3 bosses que son los de equipos tienen una dificultad ahí más o menos muy parecida a los 3 pero ya a partir de los bosses de artefactos que Netia es el primero ya empieza a subir la dificultad Netia es un poquito complicado ya el de marca es más difícil que Netia y el de facción y les cuento mucho más complicado todavía entonces bueno, vamos a ver qué hace Netia Netia con su ataque básico hace daño a un solo enemigo es single target que lo cual está bien volvimos otra vez al tema de que sea single target luego con su segunda habilidad Netia hace 400% de daño a un enemigo al enemigo que tenga la menor vida entonces esto es rudo porque siempre va a ir a atacar al que se está muriendo pero si de paso si el aliado nuestro que va a atacar está la salud por debajo del 50% hace más daño todavía ya esto nos está diciendo que el tema de tener un buen healer aquí está bueno y trata de mantener la salud por encima del 50% porque si no nos va a destruir pero horriblemente luego la parte ruda también de este bot es que refleja el 20% del daño que recibe entonces mientras más daño le hagamos más daño nos va a rebotar a nosotros entonces hay que tomar eso en cuenta también verdad y después con su otra habilidad activa Netia hace ataque en área nos ataca a todo y nos mete HP burn por dos turnos entonces otra cosa aquí importante que tomar en cuenta es que tenemos que tratar de tener a alguien que nos limpie que nos haga cleanse de esos HP burn porque si no se nos van a empezar a acumular y ahí vamos a morir todos súper rápido y bueno Netia agarra 4% de ataque por cada enemigo cuyo salud esté por debajo del 30% entonces y bueno siempre típico es inmune a los efectos de control eso quiere decir que no lo podemos estunear no lo podemos dormir no lo podemos congelar nada que le evite que él tome un turno y él sí es un poquito más susceptible a la reducción del turno es 50% la mayoría de los otros voces es 75% pero bueno entonces truco aquí tener un healer que nos mantenga todo el tiempo healer alguien que nos quite los debuffos de daño sobre tiempo por ejemplo Luna es perfecta para para esta tarea este pero bueno Luna no la tenemos todavía este y que y que nos va a reflejar el daño que le estemos haciendo entonces tenemos que tener cuidado con eso ok entonces bueno ya vimos vamos a ver cuáles son los héroes que más usan esto yo ahorita no le paro mucho porque el juego está empezando pero realmente ves healer escudo este escudo también es importante fíjense escudo escudo healer y bueno ya aquí es daño aquí es daño sobre tiempo aquí es daño directo daño directo Luna pero esos son los 3 o 4 gatos que tienen ahorita Luna entonces bueno ya vimos que hace el boss y entonces vamos a lanzarnos esta peleita aquí en la etapa 19 que es factible que la podemos ganar para que ustedes puedan ver por ejemplo cuántos HP born nos meten y todo eso aquí por lo menos ya estamos pasando decentemente esta etapa vamos a ver si no nos golpeó tanto el veneno voy a dejarlo sin tocar nada a ver que tal nos va y aquí nuestro gesón ya está a punto de morir la verdad espero que lo curen rápido me preocupa que la healer no no va a poder curar ven ahí curó si listo ahí pudimos curar ahí se fue uno más y bueno listo pasamos al boss y bueno vamos a ver que tal nos va aquí con esta pelea fastidio ahí son las silenciadoras esas que están ahí las dos haciendos esas que son un dolor pero fíjense hasta ahora él no nos ha metido HP burn todavía vamos a ver que tal nos va ahorita ahí nos metió HP burn ahí es cuando es bueno tener un un remover ahí que nos limpie todos esos debuffos horribles esperemos que aquí se vayan las haciendos perfecto ya nos quedamos peleando solo contra el boss y fíjense que ahí vamos recibiendo daño hacemos daño y recibimos daño fíjense cuando cada vez que nos sale ese blanquito a nosotros ese número en blanco eso es daño que estamos recibiendo que es parte del daño que le estamos haciendo al boss pero aquí lo importante fíjense que ninguno tiene la salud por debajo del 50% eso quiere decir que él no nos está haciendo ese daño extra que normalmente hace por eso es que es súper importante tener unos buenos healers que nos estén curando todo el tiempo para no caer por ese debajo del 50% porque ahí sí es verdad que la vamos a ver y como siempre el daño sobre tiempo es muy efectivo contra este tipo de bosses la verdad son muy muy eficientes y bueno lo pudimos lograr sin mayor problema tengo que hacer la prueba si el piso 20 lo puedo hacer así también en automático y que sea 100% entonces bueno gente eso era lo que les quería traer por este video esta serie de videos realmente son bien cortitos pero bueno ahí les queda una guía de cuál es la estrategia que pueden seguir contra esos bosses cuáles son sus habilidades que casi nadie le para el tema de las habilidades pero por lo menos ya saben a qué enfrentarse bueno les queda la guía ahí en el canal eso bueno gente espero que les haya gustado el video por favor denle like suscríbanse al canal y será hasta un próximo video bye bye chau 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 Gracias por ver el video.